¿Qué es la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del IES? Sabemos perfectamente bien que a través de los últimos años hay muchas deudas pendientes del gobierno con el IES, se retiró el 40% de los jubilados, hubieron manipulaciones en los fondos de pensión y jubilación cuando se migró dinero de ahí de forma irregular al fondo de salud, pero lo más grave es las declaraciones de esta semana, donde nos dicen que el fondo de salud probablemente ya no tenga recursos para el mes que viene. Obviamente confiamos que el gobierno de alguna forma pueda generar la liquidez necesaria para subsanar en alguna medida el problema. Sin embargo, tenemos que topar los temas estructurales. necesitamos pensar seriamente en el IES y en su sostenibilidad en términos técnicos, pensar seriamente en la edad de jubilación, pensar seriamente en que tenemos que ampliar las fuentes de empleo pleno y pensar también que toda prestación que otorgue el Instituto Ecuatoriano debe estar debidamente financiada y debidamente sustentada. sustentada. Muchas veces con fines políticos se lo ha utilizado al IES en perjuicio en el corto, mediano o en el largo plazo en perjuicio de sus propietarios, los afiliados.